...blues local más vivo que nunca, sin duda, pero es el título de un nuevo disco, un disco homenaje, nada más y nada menos que a Papo. Por eso hay músicos de distintas bandas reconocidas como Memphis, La Bluesera, Box Day y también Lito Nevia. La verdad fue loco porque yo tenía ganas de grabar un disco para mí y al encontrar a toda esta gente amiga, invitarlos y darme el ok, se empezó a formar esta cosa de querer homenajear a Papo. Empezamos a hacer las sesiones de grabación que fueron muy íntimas, todo esto grabado de primera, segunda toma. Entonces ahí nos dimos cuenta que esto tenía un fin benéfico porque no me interesó nunca lucrar de este disco, no era mi intención. Un día fuimos al Cotolenco de Noriones y ahí nos encontramos con la realidad. Ahí fue un antes y un después. Nos dimos cuenta que el trabajo era para ellos. El proyecto me pareció desde el principio que estaba bien armado. La idea está muy bien, fue llevándose de a cabo de a poquitito, como un proyecto que hay que hacerlo con tranquilidad. Entonces es un compilado de artistas que también suma al blues argentino. Y bueno, con una buena causa, así que me parece que va a estar bueno. Para este se me ocurrió también elegir un tema muy poco conocido, que muestra otra faceta de Norberto. Es un tema que se llama, nunca lo sabrán, Sick Folk, que es folk psicodélico, pero es realmente eso. El disco está apareciendo en diferentes disquerías y roquerías. También, si algún local lo quiere, se comunica conmigo. Yo soy Guille Krasner en Facebook, o buscan en Facebook el blues local Más Vivo que Nunca, para que la gente lo disfrute en sus auriculares, en su auto, en su casa, con amigos, en la conciencia. Bueno. Muy buena alternativa. Por allí había otros, estaba el Pity Álvarez también. Sí, claro, muchos músicos. Vamos juntos a la pausa nosotros. Y volvemos en un ratito. Ahí está, ya estamos.